Vale, te preguntarás qué estoy haciendo. Déjame que te explique. Lo que voy a tratar de explicar a continuación es cómo descapsular huevos de artemia paso a paso. ¿Por qué es interesante descapsular huevos de artemia? Los huevos de artemia vienen cubiertos por una capa dura que se llama corión. Esta se deshace en agua después de un tiempo para que nazca el nauplio. Pero cuando los huevos tienen mucho tiempo, el índice de eclosión es bajo o simplemente para usar los huevos como alimento, se puede descapsular la artemia. Comenzamos. Para comenzar necesitamos sal, esta no debe estar yodada, y agua. Puede ser agua destilada o de mineralización débil, pero nunca agua con cloros o cloramina. Para realizarlo con éxito, la proporción más adecuada es de 35 gramos por litro de agua. Habría que pesar los 35 gramos de agua, luego un litro de agua, y mezclar de forma consistente hasta que la sal quede totalmente disuelta. Pero dado que yo tengo la ventaja de poseer varios acuarios marinos por casa, simplemente tiraré de agua del acuario. A continuación lo que necesitamos es hipoclorito sódico, vamos, lejía de toda la vida. La lejía no es más que una disolución, la cual tiene hipoclorito sódico y agua destilada, por ejemplo. Lo que a nosotros nos interesa realmente es la concentración de éste en la lejía. Debe ser entre 3 y 5%, pero vamos, es el valor normal comercial. Mi canal, por lo general, no está enfocado en niños, así que si vas a realizar este experimento, pide siempre ayuda a un adulto, ya que trabajaremos con productos tóxicos y además usa protección. Guantes, mascarilla y gafas por si pudiera salpicar algo. Es mejor siempre cubrirse en salud. Como he mencionado al principio, yo realmente me ahorro el paso de mezclar el agua y la sal, pero vamos, que no tiene mucho misterio. En mi caso, tengo la suerte de tener los acuarios marinos, así que simplemente he recolectado agua de ésta. Vale, te explico la fórmula teórica, aunque siempre puede variar en función del tiempo que tengan los huevos, la concentración de hipoclorito en tu lejía y otros factores. La solución ideal es siempre de una décima, 1 partido 10. Por ejemplo, de 10 litros de disolución, 1 litro debe pertenecer a lejía. Este tubo me marca 45 milímetros, por lo que dos tubos de 45 milímetros harían 90. Para completar los 100 que me faltaría, serían 10 mililitros de lejía. Así respeto la fórmula que dice, de cada 10 partes del producto, 1 parte debe ser lejía. Aquí de momento estoy añadiendo el agua, por eso no tengo el guante en la otra mano. Además, yo soy técnico acuícola y trabajo en un laboratorio, por lo que estoy acostumbrado a realizar este tipo de tareas. Así que antes de ponerte manos a la obra, deja cualquier duda en los comentarios y no realices nada si no estás completamente seguro. Ahora toca añadir la lejía, por lo que hay que ponerse el guante sí o sí. Intenta además llevar ropa algo estropeada, porque la lejía ya sabemos que arruina la ropa. Procedemos a añadir la lejía a nuestra agua. Ahora habría que estar removiendo un poco hasta que la mezcla tenga un aspecto totalmente homogéneo. Intenta remover siempre o con madera o con plástico, ya que los iones pueden reaccionar con los metales. Continuamos con nuestra próxima mágica. Si has llegado hasta aquí, es que el vídeo te está interesando o realmente eres un fan de los acuarios. Mi idea es crear una comunidad sana donde todos podamos aprender. Si te interesan este tipo de cosas más en profundidad, tengo un canal de YouTube donde suelo poner vídeos más largos y haciendo más a menudo este tipo de cosas. Ahora toca añadir los naupolos de artemia encapsulados. Ten en cuenta que hay marcas que ya venden el producto descapsulado. Y si pones lejía a un producto que ya está descapsulado, acabarías matando el embrión. Así que después de verter los naupolos de artemia en nuestra disolución, nos tocaría volver a remover y remover. Si lo has hecho bien, notarás que el agua se pone caliente y de un color algo anaranjado. Esto es debido a que la lejía reacciona químicamente con la cáscara del huevo de artemia. Lo deshace. De ahí la importancia, por ejemplo, de llevar una máscara, ya que esto va a soltar algunos vapores. Intenta siempre trabajar en un lugar ventilado. Importante, los naupolos de artemia no pueden estar nunca más de 15 minutos dentro de la disolución. Pero si has seguido la fórmula paso a paso, no deberías tener ningún problema. Deberías notar eso, el agua un poco más calentita, como empieza a teñirse de un color anaranjado. Al final tendrías un huevo limpio, sin la cáscara y tendría una textura mucho más blandita. Y no esa textura tosca y grotesca que tiene el embrión con la cápsula. Vale, el plano es horrible, así que movemos la disolución con los naupolos de artemia a un bote más pequeño donde se pueda apreciar con mejor calidad en la cámara. Y aquí lo tenemos. Nos toca seguir batiendo y batiendo de forma suave y dejar la mezcla reposar, eso, de 10 a 15 minutos. Nunca más. 10 minutos después, este es el resultado. Ahora, en función de la variedad de los huevos de tu artemia, necesitarás una luz de malla mayor o menor. Vamos, que el agujerito con el que vas a colar tiene que ser más grande o más pequeño, dependiendo de la especie de la artemia, porque hay huevos más grandes y huevos más pequeños. Yo he aprovechado y he traído del laboratorio un tamiz de agujeros muy muy chiquitito. Si te da curiosidad por el tamaño del agujero, lo puedo dejar en la descripción. Pero he visto en diferentes centros comerciales esa bolsa que te acabo de mostrar, que podría cubrir perfectamente la función de malla de filtrado. Vale, una vez llegados a este punto, solo habría que vertir todo sobre la malla de filtrado. Aquí no dispongo de una fuente de agua como un grifo para ponerlo en la cámara. Pero es muy muy importante que los huevos se enjuaguen con abundante agua y a conciencia, ya que no querremos lejía ni ninguno de esos derivados en nuestro acuario. Aquí tenemos el resultado final. Ahora solo hay que almacenarlo en un lugar fresco y seco para su posterior uso. Gracias por ver el video. Saludos.